El Evidentes es una actividad que viene desarrollando la Secretaría de Movilidad, primero para mejorar la señalización y segundo, obviamente, para beneficiar a peatones y viciusuarios. Por eso nos encontramos hasta ahora con la Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz, secretaria. Muy buenos días. Comencemos hablando. Vemos esto que está pintado, vemos que esto está señalizado. ¿Qué es lo que ustedes están buscando con esto? Hola, bueno, muy buenos días. Esto se enmarca en nuestra infraestructura con propósito y para mejorar las condiciones de caminabilidad y de las personas que vienen en bici por este sector. Aquí estamos en el Museo Nacional. Aquí lo que quisimos con este espacio es, uno, recuperar ese paso peatonal y complementar todo lo que es la cebra. Y aquí donde estamos en este momento, pues, uno, la ciclorruta y dos, darle ese propósito a este espacio, que no sea una cebra más, sino que realmente nos invite a quedarnos en este espacio, a disfrutarlo de manera segura, tranquila y protegiendo, por supuesto, a nuestros peatones. Son actividades de espacio público que se vienen haciendo. Cuéntenos sobre eso en diferentes zonas de Bogotá. En este caso, acá en el Museo Nacional, en la Estación Museo Nacional. Pero, ¿en qué otras partes y cómo se viene desarrollando? Bueno, aquí, con una propuesta de urbanismo táctico, lo que estamos buscando es, en cada uno de los espacios, entender su entorno, sus dinámicas, su historia y traer con estas acciones, pues, un propósito distinto a cómo nos disfrutamos el espacio. Estuvimos también en el sendero Bochica, por ejemplo, donde también recreamos esta historia alrededor de la estación de Transmilenio, el hospital, lo que significaba también culturalmente para estos barrios su espacio. Entonces, acá seguimos con distintos proyectos en la ciudad de cara a recuperar nuestro cariño, nuestro orgullo por la ciudad, por nuestros barrios, lo que significan y darle ese propósito a la infraestructura que estamos construyendo y de cara, por supuesto, a todo, a que mejoren las condiciones de seguridad vial para todos nuestros usuarios. Hoy, especialmente, pues, esta en la que estamos aquí hoy, también lo queremos como un regalo para Bogotá, mi ciudad, mi casa, de cara a nuestro cumpleaños la próxima semana. Bueno, ustedes escuchan, pues, esas son las actividades que se vienen haciendo de espacio público, pero ahora es toda la información. Continúen con más en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.